Yo recuerdo De esos tiempos cuando éramos felices Pero ahora han quedado cicatrices Porque no estás aquí solo Tratando de convencerme que no existes Pero siempre en mi mente reapareces Y aquí estaré por ti Solo esta vez perdóname De rodillas te lo pido No me tires al olvido Entiéndeme que si te amé Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname A ti solo Tratando de convencerme que no existes Pero siempre en mi mente reapareces Y aquí estaré por ti Solo esta vez Perdóname Perdóname De rodillas te lo pido No me tires al olvido Entiéndeme Entiéndeme Que si te amé Perdóname Y yo sigo enamorado Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname 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 Solo esta vez Perdóname 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 De rodillas te lo pido No me tires al olvido Entiéndeme Perdóname Que si te amé Que si te amé Y yo sigo enamorado Aunque no estás a mi lado Ven conmigo solo esta vez Perdóname 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 Perdóname